amigo amigo se animaría a comerse una marucha por 300 pesos que dice se jala o no no bueno gracias se animaría a comerse una marucha por 300 pesos ahorita conseguimos a alguien más y se jala a puta conseguimos alguien más entonces así que vengase para acá vamos a conseguirle más se animaría a comerse una marucha por 300 pesos de ahí tengo un compañero que se quiere jalar si se animaría ahí está ya había comido qué rollo vengas en aquí tengo otro participante vengase por acá acá está aire acá está esta persona y compañero así aquí está aire y después agarren la que quieran usted amigo el que en el red pues se lleva los 300 pesos no ya habían comido entonces o no 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 apuesta prepárala a su gusto quiere compa fresquito y ahí agarran un refresquito y el que termina la marucha se lleva a la feria amigo así de fácil de copa aquí como si está bien ya está ándale pecho pero usted prepara a su gusto ahí está aire aquí se la llevan trabajando como para toda la mañana lo bueno que está nublado ahorita no así es apoyar hasta la cuenta de tres una dos tres jales amigo el primero que se le termine se lleva a los 300 pesos como le creen 300 pesos amigo de maravilla maravilla ah pues ahí está aire cállense la mire entonces compa mira mi compa la lleva y la lleva donde la ve que hay un reto tan fácil amigos así nomás de comer y llevarse una feria como le digo aquí está el refresquito también para que se la bajen todo se vale aquí mira mi compa la lleva y la lleva por los trescientos pesos y ahí va aire ay le gusta el caldito a mi compa algo bien va ah pues está aire cállense cállense mi compa lo está disfrutando va compa ah pues va la cosa amigo ahí va que como como a qué sabe la marucha amigo si sabe bien y qué quería con 300 pesos ahorita mi amigo si se lo ganara que haría yo sacaría el día y usted compa algo bien entonces ahí la llevan amigos ahí va la cosa y le va la cosa chupa el caldito también compa no tiene que quedar nada no ahí va ahí va tranquilo tranquilo no sé no se apuren estamos aquí calmados que se está caliente compa ahí la lleva mi compa cállense cállense aquí traía salecita también amigo no ya le echaron salecita que sepa mejor compa ahí va aire ahí va la cosa por trescientos pesos compa ya no hace el día ya y más que nada ya dice que usted que no había comido nada compa no nada y usted compa tampoco nada nos caído de maravilla nos caído de maravilla ah pues quien como yo no amigos que ahorita llegó aquí sorpresa así es a comerse una maruchita cosa ya era oye compa es bueno para comer maruncha ni usted compa ahí va aire le queda puro caldito aquí mi compa ya eh ya todo esto como se llama usted compa yo me llamo jacobo jacobo y usted compa como se llama guadalupe guadalupe jacobo y guadalupe compitiendo en el reto de la marucha por trescientos pesos amigos aquí están los trescientos pesos y pues ahí le llega mi compa ya le queda puro caldito a mi compa eh jálese jálese compa eh ay papá ya le queda poquito mire mi compa oh le ganó compa eres a ver usted cuánto le quedó y casi nada compa eres hoy compa se la acabó todo mire todita la maruncha se la aventó mi compa ah pues como le digo en el reto aquí le hago entrega entonces de sus trescientos pesos que va a ser con sus trescientos pesos compa comprar un mandadito a ver que haremos ah pues ya está muchas felicidades aquí tiene su refresquito también mire para que se lo aviente que va a darle que le pareció el reto amigo no pues está bien porque caía un chingazo ah pues ya está usted compa que le pareció el reto como no no había comido ah si ah pues ahí está muchas felicidades entonces compa ah pues muchas gracias por haber participado compa ya cabe ya me lo va a quedar de una vez no cabe se la compañía es toda suya y refresquito ahí está amigos el reto de la maruncha con estas dos personas este pues aquí andamos en esta plaza comercial con el reto y espero que os haya agradado el video y y y y y y y y